La temperatura máxima de 26, mínima de 13. Las tardes resistirán completamente despejadas, carlosas y agradables. Solamente las mañanas y las noches un poquito más cerca por la presencia de humedad. El lago se muere en una temperatura máxima de 25, mínima de 11. También mañanas frescas con iluminación de la temperatura mínima de 14, máxima de 25. Tardes calurosas, agradables y sobre todo muy, muy soleadas. Entre algunos más temperaturas mínimas de 14, máxima de 26, solamente se alcanza el 20% de probabilidades de lluvias. Las cuales se presentan, sepan que es de la noche, madrugues y guadalajara, todo lo siguiente. Una temperatura máxima de 26, mínima de 16. Podemos apreciar que en valores continúan en cambios. Las mañanas y las noches un poquito más frescas por la humedad que dejan al lluvias. Las cuales se registraron el fin de semana. Pero que posiblemente retomen actividad para este lunes. El lago se muere en una temperatura máxima de 24, mínima de 13. El nubo se ha hecho el de viento y lluvias se acompañaron. El lago se muere en una temperatura máxima de 24, mínima de 13. El lago se muere en una temperatura máxima de 24, mínima de 13. El lago se muere en una temperatura máxima de 24, mínima de 13. El lago se muere en una temperatura máxima de 24, mínima de 13. El lago se muere en una temperatura máxima de 24, mínima de 13. Gracias por ver el video.